familia ya esté reunida procurar crear un ambiente propicio el ruido, uno como que lo cierra la puerta o apaga los celulares, a menos que en esos que estén teniendo noches con Jesús el pastor me mandó y quedamos listos, conectados para pasar un tiempo donde uno dice, me voy a sentar a los pies del Señor juntamente con mis pastores y mi familia a adorarle a oír enseñanza que bendiga mi vida porque quizá hay algo que puede marcar tu destino, que puede ser la respuesta a lo que estás viviendo entender, es por eso que estoy viviendo eso, o este a la salida eso es lo que necesitaba siempre Dios va a traer una respuesta para ustedes vamos a hacer algo, vamos a orar ¿ya saludaste? no, ya que vamos a orar vamos a orar vamos a orar y ya venimos a la anécdota venimos a la palabra sí, y luego a la palabra así que, bueno, si están ya todos en casa vamos a meternos en la adoración mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Consolador, manifiestate en mí ¿Dónde estás? ven lléname de ti Eleo a tu adoración al Señor en esta hora Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí ¿Dónde estás? ven lléname de ti Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí ¿Dónde estás? ven lléname de ti Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí Consolador, manifiestate en mí Ven lléname de ti El Santo Espíritu, derrama de tu luna, ven y lléname de ti, ven y lléname de ti. El Santo Espíritu, derrama de tu luna, ven y lléname de ti. El Santo Espíritu, derrama de tu luna, ven y lléname de ti, ven y lléname de ti. Y la bendición que tienes preparada para derramar hoy. El Señor recibe toda la gloria y la alabanza, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, yo sí quisiera saber, ¿dónde estás ahorita conectado? Porque estaba viendo allí de Texas, de Panamá, de Houston, de Panamá, de otros países de Argentina y de varios lugares, varios lugares de Colombia. Pero qué bueno que dijeras, estamos en Cali, somos cuatro, somos tres. O sea, ¿de dónde y cuántos están ahí, la familia reunida, esta noche, en Noches con Jesús? Me gustaría saber muchísimo eso. Entonces vamos con nuestra anécdota. Yo veo aquí que me contestan los hermanos. Dice así, comienza tu día con Dios. En la década de 1840, un joven y ferviente cristiano encontró empleo en una casa de empeños. Aunque no le gustaba el trabajo, lo llevó a cabo con fidelidad, como para el Señor. Pero escribió la siguiente nota en su diario. Prometo a Dios que me levantaré temprano cada mañana para pasar algunos minutos como mínimo de cinco y máximo de dos horas en oración privada. Me esforzaré en comportarme como un humilde y dócil seguidor de Jesús e intentaré llevar a otros a pensar en las necesidades de sus almas inmortales. Hago voto de leer no menos de cuatro capítulos de la palabra de Dios cada día. Cultivaré un espíritu de abnegación y me entregaré como cautivo de amor al Redentor del mundo. Este joven era William Boat, que posteriormente condujo a miles de personas a Cristo. El Ejército de Salvación Nacional que él fundó se levanta como un monumento a su fidelidad al prepararse cada mañana para servir al Señor. Cristiano, lo mismo que el salmista que escribió. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Comienza tu día con Dios en oración. Que bien, entonces, Boat es el general, el fundador del Ejército de Salvación. Sí. Una firme decisión de buscar al Señor y de ser un soldado, de ser obediente. Como era general, acostumbrado a obedecer. A veces nos cuesta, pero es que obedecer es como el tener oídos. Por eso esa palabra viene de oír, ¿no? De tener oídos para el Señor y decir, si Él lo dice, Él no se equivoca. No se trata de una serie de normas, sino del consejo de Dios, porque Él nunca se equivoca. Si uno atiende su consejo, seguro que le va a ir bien. Seguro que va a prosperar. Así es. Las cosas van a salir bien. Y me sorprende, mi amor, de todas partes de Latinoamérica. De todas partes. Diferentes lugares de Argentina, de Chile, Paraguay, Bolivia, de todas partes. Venezuela, México, Centroamérica, México, Estados Unidos, de muchísimas ciudades de los Estados Unidos. Y Colombia, uno de los lugares más increíbles. Gracias. Qué bueno que la familia esté ahí. Ustedes hacen lo correcto, el poder enseñar a la familia a estar juntos y ser enseñados. Y desde casa, el servicio, uno se levanta y va a su iglesia, aunque le quede lejísimos. Porque el Señor estaba, después de que empezó a tener esos milagros tan grandes, le tocó ya no ir a las ciudades. Sino la gente tenía que salir de la ciudad de Inaldez. ¿Dónde él estaba? A buscarlo. Entonces, ¿por qué no habríamos de tomar una hora, media hora para ir nosotros a la iglesia? Amén. Claro que lo hacemos, los dominos. Pero esto es muy cómodo, esto es en casa, esto es un tiempo muy humilde, es agradable. Y hoy estás aprendiendo algo. Bueno, la firme decisión de un hombre de buscar a Dios, lo llevó a formar uno de los ministerios más grandes. Que aún existe. Sí. Y que es de gran bendición. De gran bendición, que es el Ejército de Salvación. Bueno, vamos a ir a buscar nuestras Biblias en Lucas, capítulo 14. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y todos con su Biblia. Siempre busquemos en noches con Jesús que cada uno tenga su propia Biblia. A menos que no haya más sino una. Entonces la ponen en el centro y se ponen todos al lado de la Biblia. Y siguen la lectura. Y disfrutan de la lectura de la Biblia. Vamos a leer dos versículos. Lucas 14, versos 25 y 26. Luego ustedes pueden leer esa perícope de todas, que es todo el título de lo que cuesta seguir a Cristo. Bueno. ¿Dice? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Ramón, aquí estamos hablando entre multitudes, porque las grandes multitudes, gran masa de gente. Pero él se vuelve y les hace semejante declaración. Como que dicen, mi pasión no son las multitudes, mi pasión son los discípulos. No puede ser mi discípulo. Pero yo trato de ubicarme en el contexto. Imagínate, amor, que él está sanando todos los enfermos. Imagínense al lado, que ustedes fueran parte de esa multitud, lo somos, pero de esa multitud que está siguiendo a Jesús y lo ve, cómo sana los enfermos, cómo le abre los ojos a los ciegos y ver a esos paralíticos levantándose al mudo, hablando, los sordos, oyéndose, es una locura. Luego, saber que Jesús les multiplicó el pan en el desierto y ver esa multiplicación que habían cinco panes y comieron, se saciaron, sobró, lo vieron caminando sobre las aguas, lo vieron enmudeciendo la tempestad, como cosas que se... Resucitando a los muertos, bueno, la multiplicación del pan, ya la dijeron. Sí, la pesca. La pesca milagrosa. O sea, la pesca donde no había nada, que Pedro había tratado de pescar y no había encontrado nada. Luego el Señor le dice, lanza la red, que es lo que me gusta de ese pasaje, es que le dice eso a un pescador. O sea, Jesús no era pescador, Jesús era, había sido carpintero, constructor, mejor dicho, ¿sí?, de la época. Pero el pescador era Pedro y le enseña a Pedro cómo pescar. Entonces, claro, imagínense uno parado al lado de alguien que, del Hijo de Dios, milagros, señales, sanidades, provisión, abundancia, sabe pescar, pero como ningún pescador sobre la tierra. Ahora, o sea, todo el mundo lo sigue, entonces, pero el Señor le, es fácil seguirlo hasta ahí. Pero aquí el Señor entonces pone un reto y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí es, ahora, yo les voy a aclarar qué significa aborrecer. Sí, porque alguno dirá, ve, yo tenía razón. No, hay algunos que ya lo hacen. He peleado con mi mamá y no le vuelvo a hablar. Sí, no, algunos dicen, no, yo ya lo hice con mi mujer. O entre, no, pero especialmente entre hermanos, ¿sí?, ya están peleando y yo ya casi soy discípulo. Bueno, hay un pasaje, en Mateo, el mismo pasaje donde Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Él no está hablando de aborrecer. O sea, de odiar, es que yo cuando aquí usamos la expresión, es que yo lo aborrezco, es como que lo odio, lo detesto y no quiero saber nunca más de él. Sí. Pero aquí la traducción es que si los pone por encima de Dios, no son dignos del Señor. Entonces, aquí está la mamá y no es que la tiene que odiar, sino que no puede amar más. No puedes amar más a tu mamá que a Dios. A tu hijo no puedes amarlo más que a Dios. A tu esposo no puedes amarlo más que a Dios. Es lo que está diciendo el texto, es lo que está el Señor queriendo decir. Y aún su propia vida, porque entonces viene el amor propio, ¿no? Es el que más la mayoría, ese sí lo es fácil amar, ¿no? Entonces, pero por encima de Dios. Eso quiere decir, pensando la orítica, es una negación total a uno mismo y darse, espérate un momentico, o sea, yo completo mi día, ¿no? Dale. Sí, es como que, sí, yo me puedo dar muchos gustos y eso, pero tengo que aborrecer aún mi propia carne y más bien darle toda la gloria a Dios. No amar mi carne más que a Dios. No amarla más que a Dios. A Dios es primero, claro, uno se tiene que amar porque tiene que amar al prójimo. Como a uno mismo, ¿sí? Pero nunca más que a Dios. O sea, aquí es donde hoy vamos a tener que tomar decisiones. Yo pienso que esas decisiones tienen que empezar desde nosotros, a todos los que estamos ahora en Noches con Jesús. Cada familia, tomar esta decisión. Y voy a mostrarles un ejemplo de un discípulo en la Biblia, que es el caso de Abraham. Abraham, Abraham, el Señor lo llama y deja a su tierra y su parentero. Y entonces se viene para la tierra de Canaán. Está en la tierra de Canaán y Dios empieza a prosperarlo de una manera impresionante. Viene hambre y entonces él se esconde en Egipto. Y en Egipto lo enriquece por causa de Sara, porque se enamoraron los faraones, los príncipes de Sara, que la vieron hermosa. Y por causa de ella, todo el mundo quería hacer negocios con Abraham y Soco y prosperó. Pero se dieron cuenta que era su esposa, entonces no la tocaron. Le dieron, no, entonces esposa váyase de aquí, pero sale con todo el oro. No le tocó devolver el oro. Eso estuvo bueno el negocio. No le tocó devolver el ganado, nada. Le tocó era salir, pero salió con toda esa riqueza tan grande que no podían caber en un mismo sitio los ganados, el ganado de él y el del otro. Y les tocó separarse de su sobrino y seguir siendo. Que era el plan de Dios. Dios no quería que estuviera con su familia. Sí. Porque por eso le dijo, deja tu tierra y tu parentero. Sí, entonces viene esa prosperidad donde el mismo Melquisedec, o sea, toda esta gente, ah no, perdón, viene el encuentro con Melquisedec, la victoria sobre cinco, cuatro reyes. Mejor dicho, Dios dándole todo lo que él quiere y le promete cuando ya tiene 99 años que su hijo va a tener un hijo. Bueno, tiene un hijo que con Agar, con la sierva, porque como no podía tener hijos. Sí, pero fuera de la voluntad. Eso vamos a hablar al final. Ah. Sí, no, no, no. No, si tuvo un hijo, o sea, no podían tener hijos con Sara, entonces Sara dijo, pues tenlo con mi sierva. Y lo tuvo Ismael, pero aún a un Ismael le tocó sacarlo, porque ya Dios le prometió que su hijo era Isaac, iba a nacer Sara, y ahí iba a venir todas las promesas de Dios a través de su descendencia. Y nace su bebé, imagínense a los 100 años, a los 100 años uno teniendo su hijito, la alegría, la fiesta, todo, una tremenda bendición, al punto que Sara se ríe, por eso Isaac significa risa, dice, todo el que lo oiga se va a reír conmigo. Pero la alegría de ella de 90 años tener su bebé, bueno, lo tuvieron, luego vino la fiesta del destete, que eso es como a los tres años, que es cuando se supone que ya nada, sin materno ni nada, pero es una fiesta que se celebra a los tres años. Y eso es, imagínate, el hombre más rico del Medio Oriente haciéndole la fiestita a su único hijo. ¿Cómo debió ser el rumbo, no? No, y que él ya era un hombre próspero, perdón, que esté aquí solamente entrar. Sí, espérate que ahora me perdí. Ah, bueno, el hombre más próspero teniendo una fiesta para su único hijo, ¿verdad?, que debe ser lo mejor. Y viene, el niño tal vez tendría 12 años o algo así, cuando se le dice, Abraham, ofréceme tu hijo. Dice que, el texto dice, después de estas cosas, de esas gloriosas cosas, que, eh, aconteció después de estas cosas, que probó Dios Abraham, lo que lo probó y le dijo, él dijo, él dijo, eme aquí, dijo, toma tu hijo, tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Tremendo. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó su hijo, lo llevó al monte, lo amarró a la leña, y lo iba a sacrificar. Y el señor entonces llama desde el cielo y le dice, no lo hagas, detente, por cuanto, y dice, y le hace una promesa, solo estaba probando, dijo, por mí mismo he jurado. Y a Dios le hace un juramento y le dice, por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste a tu hijo, tu único desierto, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tremenda promesa. Ay, es. Tremenda promesa, porque no teniendo Dios por uno más grande que jurar, porque él es el Dios, el creador, el, 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 o sea, el principio, y le dice, no teniendo a nadie más por quien jurar, juro por mí mismo. Tremenda promesa que le hacen. Tremendo, no, tremenda promesa. Es que cuando el Señor se juramenta, le dice, te voy a bendecir, y uno dice, y si seguiría la historia, que lo, claro, fue un hombre que fue bendecido grandemente, y a su descendencia el Señor le dio a heredar la tierra que les había prometido hasta el día de hoy, a pesar de la persecución, a pesar del odio que se levanta contra la nación de Israel, pero aún están de pie en la tierra que Dios les prometió. Sí, lo que es, porque hoy yo, acuerda que hablamos de la obediencia que tenía que ver era con vivir, porque hoy yo dice ahí, y mira, él lo llama amigo de Dios, el padre de la fe, bueno, tiene una cantidad de nombres, este patriarca Abraham, todo por eso que pasó ese día. Eso es el verdadero discípulo. No era que el Señor quería, vengale, amargamos el fratico, está como muy alegre. No, él quería mostrarnos a nosotros por qué Abraham era poseedor de esas promesas. Él quería mostrarnos la calidad de discípulo que era Abraham, porque aquí es donde dice, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a tu hijo? Porque a veces nosotros tenemos nuestros propios Isaac, o sea, bendiciones que Dios nos da a nosotros y nosotros empezamos. Las amamos, las adoramos, las enaltecemos, y nos vamos olvidando de Dios, nos vamos poco a poco apartando de él. Entonces, Dios conoce el corazón del hombre, yo conozco hermanos que vienen y me dicen, hombres y mujeres, no, es que tanto que le he rogado a Dios. Le digo, hermano, no te desesperes, Dios conoce tu corazón, Él quiere afirmarte y quiere estar seguro de tu alma, porque pues el alma es eterna, ¿no? Aquí estamos de paso, pero el alma es eterna, y Dios conoce el corazón de cada uno, sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. Pues aquí no podemos, y aquí es donde tenemos que poner en orden todo nuestro corazón. Vemos las cosas más grandes de Dios, que Él las puede hacer todas para nosotros, para ustedes como familia. Dios lo puede hacer, pero el orden lo pone Jesús cuando dice en el Evangelio, dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que es donde la gente nos obsesiona por esto, conseguir pues la provisión, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, la gente busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, Él lo sabe, pero aquí le da la salida, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A Dios no se le olvida todo lo que necesitas. Dice, todas, todas estas cosas serán añadidas. El asunto es dónde está tu corazón, porque es que todos van desesperados por la añadidura, buscando el trabajo, buscando la esposa, o el esposo, o el tener el hijo, el negocio, la universidad, todos los desesperados van en esa carrera por esas cosas. Y el Señor le dice, Dios sabe que tú las necesitas, pero Él quiere que tengas el corazón en orden. Primero Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice, y bueno, y las más importantes van a venir, todas van a venir, todas. Esa es palabra, es palabra de Dios. Por eso yo puedo decir con todo orgullo que tú eres mi añadidura. Gracias. Claro, eres una belleza y te amo, pero apenas es añadidura. Sí, pongamos en orden las cosas. Pero mira la añadidura, la bendición. Pero miren esto, aquí lo dicen todas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él te va a responder a todo, a todo, pero es, había hablado con alguien que no, se congrega como cada mes, que le estaba contando, como cada 20 días, y estaba muy preocupado porque su negocio le salga adelante, no te va a salir adelante, nada va a prosperar, nada, hasta que no hagas un alto, dejas el negocio al lado, y te postres, digas, Señor, primero tú, voy a ir a la iglesia, todos los domingos, te voy a buscar diariamente, te voy a oír tu consejo, lo voy a obedecer, te voy a seguir, tú vas a ser el primero en mi vida, y esto va a ser lo segundo, y entonces va a prosperar todo, porque está el otro pasaje, que es muy, muy enseñado, es tercera de Juan, dos que dice, amado, yo deseo, que tú seas prosperado, en todas las cosas, aquí no hay un límite, y que tengas salud, pero así, como prospera tu alma, o sea, si primero pones a Dios, sobre todas las cosas, y primero Él, en todos tus caminos, lo demás va a venir por añadidura, así es, por eso Jesús, claro, toda esta gente viendo los milagros, es que el que lo siga dice, no me va a faltar pan, no me va a faltar salud, no, no, las tormentas me las va a tranquilizar el Señor, mejor dicho, yo tengo todo al lado de Él, son las multitudes, pero el Señor se vuelve y dice, sí, pero el que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí, no, el que, el que se ama a sí mismo, más que a mí, no es digno, no es mi discípulo, no puede ser mi discípulo, y eso me parece un reto gigantesco de parte del Señor, me parece a mí, así que, porque nosotros sí hemos visto en estos días, desafortunadamente, siempre vemos cosas así, ¿no?, que el Señor les entrega a alguien su negocio, y luego uno les pregunta, ¿por qué no, no, no has vuelto los domingos? no, es que, tengo que trabajar, me toca trabajar, es que he tenido muchos pedidos, que te van a acabar, te lo aseguro, porque, Dios te bendijo, pero también te prueba como habrá, si tú no le, no le, no, te vuelves a ver con todo el corazón, ese negocio, se va a ir abajo, que consiguió el esposo, y el sueño por tenerlo, y después de que ya ve que el Señor se lo está dando, deja todo, y se olvida del Señor, y va a decir, ese hogar no te va a funcionar, vas a sufrir, lo que vas a tener es sufrimiento el resto de vida, porque le diste mayor lugar al Isaac, que Dios te dio, que al Dios del cielo, lo hemos visto con bienes, dinero, empresas, por ejemplo, cuando les va muy bien, pues claro, vamos a pasear, entonces, compran la finca, y no, pues que como lo pienso de semana, vamos con toda la familia a la finca, que culpa pastor, tiene que entender, pues yo no sé, yo apenas sé que el Dios del cielo dice, que si Él no es el primero, no eres digno de Él, no eres digno, eso se va a perder, y yo lo he visto, es que, bueno, lo vemos casi que a diario, está ahí pico de años viendo nosotros crecer, caer, subir, bajar, los que son fieles, prosperando, a los que a veces pareciera que no les llega la bendición, pero cuando les llega Dios los sorprende. A un pastor, es porque ve uno que comienza como el éxito y un poquito de fama, y sueltan sus iglesias y se van, y por todo el mundo a predicar, nunca se apunta a pasear, a pasear por todo el mundo, y bueno, se supone que sí predican en algunas ciudades, pero se apartan, comienzan a darle mayor importancia a su ministerio, que ni siquiera es más importante el ministerio que Dios, y se olvidan de lo primordial de Dios. Sí, eso que dices es lo que hemos visto, se la pagan viajando y alguien que predique ahí mientras tanto en su iglesia, digo, no, no entendieron, la bendición se le volvió un tropiezo, y Dios quería mostrar porque si Isaac era un tropiezo para Abraham, o era una bendición para Abraham, y es ahí donde nosotros tenemos que definir, las bendiciones que nos está dando, son dádivas solamente porque él es el dador, nosotros tenemos que tener al dador, no amar las dádivas, darle gracias al Señor, gozarnos porque nos las dio para que las, gocemos y las disfrutemos, pero no para que las idolatremos, ahí es donde cae la mayoría de personas con las bendiciones, yo he visto personas que prosperan en su negocio, que les da al Señor la oportunidad y prosperan, y ya no son fieles, y el negocio baja y no vuelve a subir, nunca, porque Dios ama más su alma que el darles esa bendición, sabe que si le vuelve a dar, él va a volver otra vez allá, entonces mejor no se lo da, entonces yo les desafío a poner el corazón en orden, en este punto, que no haya en nosotros un Isaac, que hagan un alto, como estamos de ahora para, para la, bueno, que hagan en su corazón un alto, y, y con, y o sea, hagan como una comparación, o una reflexión, si hay un Isaac en el corazón, un Isaac, no sé cuál puede ser tu Isaac, no, no puede haber un Isaac, para nosotros primero, primero sobre todas las cosas, Dios, Amén, Dios, sobre todas las cosas, Dios, para que ahí le diga Señor, yo antes de seguir con, con la enseñanza, yo no quiero tener Isaac en mi corazón, yo quiero saber que tú eres el primero, porque cuál fue el resultado, cuál fue el resultado amor, de, de esa, de esa decisión del Génesis, de, de Abraham, cuando Dios le dice, ofréceme tu hijo, y él sube al monte, y es un asunto muy privado, esto que estoy diciendo, no se lo dijo a nadie, se subió con sus siervos, llevó el niño, tres días de camino, tú imagínate, allí Abraham, pensando, cuando me toca sacrificar a mi hijito, con todo lo que yo lo amo, Sara, mejor dicho, me va a odiar, pero pues, la palabra de Dios dice, en el libro de Hebreos, dice que, él sabía que el Señor, era capaz de devolvérselo, aún después de la muerte, tenía tal confianza en Dios, que él sabía que el Señor, se lo estaba pidiendo, pero que tenía la capacidad, de devolvérselo. Un símbolo, es un tipo de Jesús, tres días en la tumba, que al tercer día, resucita, ¿no? Sí. Y el Señor le da, inclusive, en ese momento, le entrega la ofrenda, el carnero que estaba allá, en la zar, allá, enredado sus cachos, y el Señor le dice, ahí está la ofrenda. Ahí aprende que Dios es el que provee. Pero, lo que sucede, una vez, Abraham fue probado, y demostró que era un verdadero discípulo, que Jesús era lo primero, que hoy, espero que hoy todos lo hagamos, enseguida el Señor dice, ¿cómo hiciste eso? Te juro, que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas, todas las naciones de la tierra, por cuanto lo hiciste a mi voz. O sea, las bendiciones, enseguida le siguen, que es lo que yo les quiero decir. Una vez nosotros ponemos en orden el corazón, el Señor puede integrarle, jurar y bendecirte, pero como así, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Es que es tremendo, o sea, es un grado de fe, como le dice David, una vez al Señor en un salmo, le dice, jamás he dudado de tus promesas, nunca he dudado de tu palabra, de tus promesas. Sí, tremendo. Entonces, como que ese alto en el corazón, hay que hacerlo y decir, bueno, ¿cuál es mi sac? ¿Cuál es tu sac? ¿Cuál es la bendición grande que Dios te ha dado? Para nosotros, pues uno dice, no, la esposa, los hijos, la familia, el ministerio, el ministerio en fructífero, pero no puede ser más grande que él, no puede ser más grande que él. Y me gustaría, antes de seguir, que ahí oren un momento, ahí cierren sus ojos. Y es un asunto personal, porque Abraham, ciertamente fue con dos ciegos, pero los dejó luego abajo. Y él subió solo al monte Muriel. Es un asunto personal, él no podía otro entender, cuál es tu Isaac. Pero de una vez, presenta, se va al Señor. Y le dice, Señor, yo no quiero tener Isaacs en mi corazón. O los quiero tener, pero no quiero que ocupen el lugar tuyo. Tú eres el primero, primero que para nosotros, primero que el ministerio, primero que la familia, que la esposa, primero que las bendiciones que nos ha dado, primero tú, Señor, sobre todas las cosas. Eres el más grande. En ti está nuestra confianza, y nuestra fe, y es a ti a quien seguimos, porque tú nos has fallado. Los bienes se pueden ir, la salud se puede perder, la familia también se puede morir, no son eternos. El ministerio puede subir, bajar, pueden pasar muchas cosas, pero hay alguien que nunca falla, y eres tú. Siempre estás ahí. Nuestro amor es por ti, Señor, por ti, solo por ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, pero seguimos, porque aquí esta enseñanza está buena, no ha terminado, pero me gustaría, que antes tomáramos la ofrenda, la ofrenda, miren lo que hizo Abraham, Abraham era una ofrenda, porque él estaba ofreciéndole su hijo al Señor, y ese día entonces le dice, no, ya sé que me amas más que Isaac, y entonces había un carnero ahí, y el carnero era para que lo ofreciera, y dijo, Dios proveerá, él aprendió en ese monte, Jehová Jire, Jehová Jire, Jehová es mi proveedor, él aprendió ahí que el que le provee y le bendice es Dios, así que quien te provee es Dios, que esta ofrenda sea Jehová Jire, tú eres mi proveedor, yo pongo esta ofrenda, porque sé que tú eres mi proveedor. Amén. Entonces regálenme por favor el video de la ofrenda, y enseguida oramos por todos los que van a ofrendar, y quiero compartir porque ahí no ha terminado, hay otra cosa que tenemos que hacer. Tienes muchas opciones para ofrendar en el avivamiento, puedes hacerlo a través de Efecti, Cerca, Móvil Red, Grupo Aval, Ovaloto, indicando que quieres hacer un recaudo al convenio número 11463, del Banco de Bogotá. Si te piden el número de referencia, solo tienes que dar tu cédula, y si piden el NID, es este, 830-042-038. Este número de NID es el mismo para todos los bancos y formas de ofrendar. Si eres cliente del Grupo Aval, la cuenta del Banco de Bogotá es esta, 073-376-402. Te la repetimos. Si deseas hacer una transferencia por medio del Banco de Bogotá, la cuenta ahora es esta, 073-376-402. Recuerda, si el cajero pide la referencia, es tu cédula. Y para hacer consignaciones de forma electrónica, hazlo a la misma cuenta corriente del Banco de Bogotá. Si eres cliente Bancolombia, puedes inscribir la cuenta de ahorros número 1780-332-112-4 o realizar tu transferencia bancaria a través de NECI al convenio 38678. Si eres cliente de la vivienda, inscribe la cuenta de ahorros 0028-0013-2496 o realizar tu transferencia bancaria a través de Davi Plata con el número 119-3705. El mismo convenio sirve para los corresponsales bancarios de todo el país. Si te encuentras fuera de Colombia en avivamiento.com, haciendo clic en la opción diezmos y ofrendas, se puede hacer con tarjetas débito o crédito. Stripe, PayPal, Cell, es muy fácil y desde cualquier lugar del mundo. Sembremos con esperanza. Sabemos que vendrá una enorme cosecha, pues sin importar las circunstancias, el avivamiento no se detiene. Padre, yo te clamo en este momento por todos aquellos de mis hermanos que creyendo a la palabra se levantaron a sembrar y te ruego que tú seas haciendo con ellos como hiciste con Abraham, Señor. Aunque ellos puedan ver que esa ofrenda que está en su mano viene de ti y que tú traigas provisión sobreabundante en la casa de cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, dentro de lo que pasó con Abraham, si quisiera resaltar algo que nosotros lo mencionamos hace poco en Noches con Jesús, me parece, que está ahí en Génesis 16. Dice, aquí lo leo yo. Noto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo, entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando dio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a ti, mi sierva, por mujer. Y viendo, se encinta, me mira con desprecio, juzgue a Jehová entre tú y yo. Y entonces Abraham le dijo, pues, aquí es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. Y ahí comienza una carrera de aflicción. Este es, el resultado fue Ismael. Entonces nace el niño, crece, y cuando llega el regalo de Dios, que es Isaac a los 100 años de Abraham, llega Isaac, entonces este Ismael empieza a burlarse de Isaac. A afligirlo. A afligirlo. Y le tocó a Abraham, entonces Sara le dijo, échalos, echa a Agar fuera y al niño. Y a Abraham le pareció terrible, dice así. Una dura palabra para él. Ella dijo, mire, echa fuera a su sierva y a su hijo, porque el hijo de tu sierva no va a de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. Y en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, terrible. Es tremendo porque, o sea, en el plano natural uno dice, pero pues que Sara fue la que fue y le ofreció su sierva, y no fue Abraham. La más feita. Quién sabe qué tan feita sería, pero fue él. Tú lo hubieras hecho con la más feita, que no se fuera a enamorar. Pues la que tenía. Bueno, creo que no era bonita. Bueno, no tengo ni idea cómo sería, pero el hecho es que ella fue la que le dio la idea, pero aunque nace ese niño de esa relación y luego Sara los aborrece, entonces, pero cuando ella dice, sáquelo de aquí que no vaya a heredar conmigo, pues a él le parece gravísimo, es su hijo también, de todas maneras, Ismael era su hijo, y es cuando Dios le habla y le dice que no se afane, que escuche a su mujer. Sí, dice, no, no es grave, hágalo, hágalo que está haciendo. Y ya en el desierto el Señor le habla a Adar. Pues sí es diferente. No, para que no quede como en tela de juicio que Dios cuidó. No, Dios cuidó de Adar y de... y de Ismael. El Ismael se levanta como una tribu que siempre, a partir de que Isaac comenzó a crecer, siempre ha afligido a Israel. Ese fue el gran favor que se hizo. Son los árabes hoy. Exactamente. Contra el pueblo de Israel. Sí. Bueno, nosotros leemos ahí ese pasaje, pero lo que tenemos que sacar es la enseñanza. ¿Cuántos Ismaeles tenemos? ¿Qué es un Ismael? Tú sabes que Dios te va a prosperar, pero no te aguantaste y te metiste en el negocio indebido. Que Dios te va a dar casa por heredad, tierra por heredad, porque no es ninguna cosa absurda que tener un hogar. Cuando lo aprendí, yo estaba volando sobre Bogotá en un avión, venía, no recuerdo si en Nueva York, Medellín, y el avión se demoró por alguna razón dando vueltas, y yo veía la ciudad, digo, aquí hay un millón de casas, son ocho millones de habitantes, por lo menos hay un millón de casas, o de apartamentos, lugares, viviendas, y digo, y son un millón de propietarios, ¿por qué no pueden ser los hijos de Dios? Y fue ahí donde mi mente empezó a cambiar al respecto, y luego lo entendí, que Dios quiere darnos por heredad a la tierra en que moramos. O sea, no es una petición carnal, es una petición normal, es un techo propio, una para su familia. Pero, pero como sabemos que eso es la voluntad de Dios, a veces hacemos locura y nos metemos en unas deudas impagables. Eso se llaman Ismaeles, lo que tú haces en tu propio esfuerzo, porque la promesa era que Dios le iba a dar un hijo a Abraham, de donde vendría toda la bendición, donde vino el Señor. Pero Sara, como se demoraba, se anticipó y tuvo, y provocó el nacimiento de Ismael. Muchas veces nos anticipamos y tenemos Ismaeles en nuestra vida. Y son un problema, no lo van a generar sino aflicción, por no esperar pacientemente la bendición del Señor, ¿no? En sociedades, deudas, cosas que nosotros nos metemos que son Ismaeles. Entonces, el tema hoy es que los Isaac son las bendiciones de Dios y los Ismaeles serán la oposición a esa bendición. Amén. ¿Por qué? Vas a levantar barreras y tropiezos en contra de la bendición genuina que Dios tiene para ti. Ese Ismael se opone a tu Isaac. O sea, tu Isaac es la bendición plena de Dios para ti, pero ese Ismael que tú levantaste te va a robar la bendición del Isaac. Va a ser un tormento para tu Isaac. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer este día? Uno, echar fuera a los Ismaeles. Aunque nos duele. Aunque tengamos que perder. Si compramos una casa grande, la deuda es impagada. Y entonces, ¿qué? Pues le toca venderla y comprar una más pequeña que sí puedas pagar. Y entonces, saliste de tu Ismael. Estás en tu casa pequeña y espera, porque ahora viene tu Isaac, que es el de la bendición. Voy a decir algo del carro. Yo recuerdo a mi sobrino, dos sobrinos. Yo le enseñé a José, le enseñé a empezarte tranquilo, despacio, un carro pequeñito, lo que podía pagar. Y el hermano metió en un crédito nuevo. Y pasó el tiempo y se fue cambiando, fue mejorando, mejorando. Y este seguía en su mismo carro, afligido, endeudado, hasta que al fin lo perdió, mientras él tenía su carro sin deuda. Era mejor ir creciendo de a poquitos y no ilusionarse con algo grande, pero luego es un Ismael. Los Ismaeles siempre serán dolores de cabeza para nuestras vidas. Así que la enseñanza de hoy es no podemos hacer Isaac en el corazón. El Isaac es una bendición, pero no puede ser un Dios. El Ismael es un tropiezo, es el esfuerzo de la carne, es nuestra lucha carnal por lograr la bendición, que la bendición viene de Dios y no viene con ningún esfuerzo. Viene, es tan impresionante lo que Dios hace que Abraham, siendo de 100 años y ella es 30 de 90, tiene su hijo. Cuando el Señor se lo dijo, faltando un año, le dijo, y ella dijo, uy, me volvería a deleitar con mi marido, quiere decir que no tenían vida íntima hace mucho tiempo por su vejez y fue tal el respaldo de Dios, o sea, la unción que vino sobre Abraham para poder tener su intimidad con su esposa que vivió hasta los 175 y tuvo un montón de hijos después. Sí, estaba, se ha renovado por el Señor. La bendición de Dios es grande. Los Ismaeles no son sino un tormento del arma. Un tropiezo. Un tropiezo. Así que, hoy vamos a decirle, Señor, aquí están nuestros Ismaeles y ayúdanos a salir de ellos. Y también Isaacs. Y los Isaacs sí son regalo de Dios. solamente dile, Señor, nunca ocuparán tu lugar. Nunca serán más grandes que tú. Gracias. Gracias por ese Isaac precioso que festejamos, que es el hogar, que son los hijos, que será la bendición. No sé lo que Dios te ha dado de bendición. Gracias, pero son solo bendiciones. Tú eres el Dios eterno. Y las que yo fabriqué en mis fuerzas, Señor, ayúdame a salir de ellas porque no son sino un tropiezo para mis bendiciones. Sí. Vamos a orar y podría ser que entremos en un coro de adoración que es muy apropiado. Muy apropiado para esto. Con ese coro de adoración entramos en oración. Te llamo, te busco, desciende, desciende. Dime dónde apacientas. Desciende, desciende. Eres tú mi delite, desciende, Espíritu de Dios. Yo soy, yo soy de mi amado. Desciende, desciende, desciende en este lugar. Te llamo, visita a cada corazón. Amigo, Señor, busco, desciende, desciende. Desciende, Señor, yo soy, yo soy de mi amado. Desciende, 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 desciende. Y mi amado es mío, 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 Dios, espíritu de mi amado. Dieou, Dios, 水, espíritu de mi amado. Soplas mis pies de Dios Desciende, desciende Gracias Espíritu de Dios Amén, gracias Señor Jesús Vamos a orar Vamos a orar por Dejando estos Los Ismaeles Fíjate que cuando el Señor bendice a Abraham Ya no estaba Ismael En su casa Y Isaac fue ofrecido delante del Señor O sea, ya Isaac no iba a ocupar el primer lugar Sino Dios Y ahí es cuando Dios le jura bendecir Así que saquemos esos Ismaeles Agradezcamos al Señor por los Ismael Por los regalos de él Porque deben causarnos risa Es decir, alabanza Gratitud al Señor Lo que él nos da Es un Isaac, gracias Señor Pero tú eres Dios sobre todas las cosas Amén Cuando está el corazón en orden Prepárense porque él va a jurar bendecirnos Prosperarnos O sea, va a hacer que avancemos Puede darnos lo que sea Un juramento tan gigantesco Como el que le hizo a Abraham También es para ti También es para ti Ahí en Hebreo 6 dice que también es para ti Así que vamos a orar Padre, en el altar Presentamos Los Ismaeles Que hemos hecho con nuestro esfuerzo Por tratar de conseguir la bendición Y no hemos considerado tu consejo Perdónanos por eso Yo te ruego en el nombre de Jesús Que nos ayudes a sacar esos Ismaeles Que hemos hecho nosotros Y creer y esperar por tu bendición Que es plena Te lo ruego Padre En el nombre de Jesús Te ruego Señor Que nos des una salida Para el que se endeudó más de lo que podía Que pueda salir Y manejar unas finanzas saludables Que donde se vea el cuidado Y la prosperidad tuya De haya esa libertad En nuestras finanzas Señor yo te lo ruego En el nombre de Jesús Negocios y asociaciones Que hoy todos los días Nos hacen sufrir Por habernos vinculado Con quien no deberíamos Ayúdanos a salir Tú puedes hacerlo Tú lo has hecho Con nosotros lo has hecho Muchas veces que nos hemos equivocado Nos da salida Señor Danos una salida A cada uno Señor Para deshacer esos Ismaeles En el nombre de Jesús Te damos gracias También por los Isag Por las bendiciones Que nos has prometido Y que ya tenemos Gracias De todo corazón Gracias Pero nunca Ocuparán tu lugar Nunca Nunca Señor Vienen y van Todas las bendiciones Pero tú permaneces Para siempre Eres el amor nuestro El deseado De nuestro corazón A quien buscamos Por eso ese coro Señor Eres el nuestro deseado Te amamos Te anhelamos Te buscamos insistentemente Vamos a la iglesia Para oír tu palabra Para adorarte Para honrarte Señor El deseo nuestro Eres tú Sobre todas las cosas Tú siempre Serás el primero En el nombre De Jesús Te lo pido Gracias Que cada creyente Pueda hoy Hoy tomar Esa misma decisión Algunas son individuales Pero también otras Son de familia Que la familia entera Pueda hoy tomar Una firme decisión Saliendo de Ismaeles Y jamás Dándole el primer lugar A la bendición Que tú nos das Gracias Padre También clamamos Porque a todos aquellos Que están enfermos Señor Enfermedades Que son terminales Enfermedades Que Secuelas Que dejó el COVID Personas que pueden estar En este momento Allí en cuidados intensivos Por causa del COVID Clamamos Señor Para que ese espíritu De enfermedad Y de muerte Salga Que se vaya Fuera Ahora Estoy viendo El Señor me muestra Con insistencia Sanidad en los ojos Miopía Estigmatismo En los niños Esa fuerte miopía Se va fuera Y declaramos Total sanidad En el nombre De los niños Muera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Debilidad En sus músculos Oculares También te pedimos Que tú los fortalezcas Gracias Te damos Cantaratas En el nombre De Jesús Hay alguien Que tiene un aparato Para oír En el oído Derecho Y el Señor Te está sanando Y te está molestando En este momento Y crees que está fallando El aparato No lo está fallando Es que el Señor Te sanó Quítalo ahora Y escucha Sin el aparato Porque estás oyendo Perfecto Recibe esto En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Pero el Señor Un accidente Y ahora estás recobrando Sensibilidad Comienzas a sentir Como corriente En tus pies En tus piernas Y es el Señor Devolviéndote La sensibilidad Devolviéndote Haciendo ese milagro Y vas a volver Y vas a volver Y vas a volver a caminar Gracias Señor Gracias Te amo Alguien que está Teniendo principios De Parkinson Y ya el médico Así se lo dijo Pero yo veo Que esto se detiene Y comienza una recuperación Una recuperación Sobre tu vida Muy rápido Y ya ni te vas a acordar De esto Ni te vas a acordar Después de un tiempo Uy cierto Que me han dicho esto Pero nunca más Nunca más va a volver Este Parkinson No lo vas a tener Recibe tu sanidad Hoy En el nombre De Jesús Gracias Hay una familia Orando por su bebé Que lo tiene en los brazos Está enfermito No sé lo que tiene el bebé Pero sé quién Está sobre esta familia Ahora El Señor Está sobre el bebé Tu bebé Recibe sanidad Bebé En el nombre De Jesús Se sano Gloríficate Señor En ellos Gracias Gracias Señor Gracias Amén Amén En el nombre de Jesús Qué bueno Estuvo bien lindo hoy Amén No Isaac Y esperamos que Pues lo apliques A tu vida A tu corazón A tu diario vivir Porque pues de eso Se trata Noches con Jesús Es una manera Que los estamos Disipulando aquí Desde la casa Pero Con la oración Y el deseo Que se vuelvan realidad Esas palabras En tu vida Y que el juramento Que Dios le hizo a Abraham Vengas Sobre tu vida En En hebreos Dice Dice Por cuanto Dios hizo Promesa a Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo Esta es la promesa De cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzar las promesas Porque los hombres Ciertamente juran Por uno mayor que ellos Y para ellos El fin de toda controversia Es el juramento Para confirmación Por lo cual Queriendo Dios Mostrar más abundantemente A los herederos De la promesa No Abraham A nosotros Los herederos De la promesa Interpuso juramento Para que Por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios mienta Tengamos un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para hacernos De la esperanza Puesta delante Él juró Prometió Y juró Que lo hacía Que nos iba a bendecir Con abundancia Y nos iba a multiplicar En gran manera Y hizo juramento Para que nosotros Supiéramos Tuviéramos la certeza De que su promesa Es inquebrantable Dos cosas Que es imposible En las que Dios miente Así que Él no miente Él te bendice Déjase De idolatrar a El Isaac Y dale gracias Por El Isaac Pero sácalo Ismael Y viene tu bendición Abundante Amén Amén Qué buena Tiempo compartir ahí Vemos el viernes En la iglesia Uy sí está tremendo Vamos a tener Un poderoso servicio De milagros De sanidad De avivamiento De gloria Y el domingo Te esperamos Ocho O diez y media De la mañana Amén Dios te lo bendiga Noches con Jesús Este domingo 14 de abril Primeros bautismos Multitudinarios Del 2024 En el avivamiento En Bogotá Y en todas sus seres En Colombia Y en el exterior Este día Tendrás la oportunidad Perfecta Para que confieses Públicamente Que Jesús Vive en tu corazón Que atrás quedó La antigua manera De vivir Y comenzaste Una vida nueva ¿Verdad?